Gracias, eh, comparte. ¿Ya? Sí, ya está. Gracias. Distrito 1. Venga acá primero, mi comandante, para algo, mire, venga. Distrito 1. Sí, la zona más privilegiada y bonita de Chihuahua. Bueno, ahora que se llenamos en el... Alma mía. Ah, mira, como mi moto, idéntica a mi moto, igualita. Ah, eh, aquí está el motion, slide perfecto. Pero este video, no se lo va a mostrar Distrito 1. Decoraría. Decoraría. Y lo importante de este video, que quiero mostrar, es ver cómo es Distrito 1. Mi comandante, mi charly. Este, aquí está el... Aquí está el poderoso. El Porsche. Que mientras uno desayuna, toma, las placas están sacando las nuevas. Pero aquí lo estamos cargando de la energía eléctrica. Aquí está el bus. Cargándose. Gratis, no cobran por cargar. Pues lo vamos desconectando, si quiere, ahí lo desconecto. Este, siempre hay cargadores. Este es para Tesla, pero este es para... Para mi humilde carro, humildemente. Ando a pie. Parece que ando a pie en un carrito eléctrico. Eso es de... Como mis hijos que te... De la roja. Ah, de la roja. Gracias. Listo, fueron 25 pesos. 25 pesos. Pues vámonos. Vamos, vamos. No, vengase aquí. Vamos de una vez. Vamos. Y lo de una vez. Ya. Lo dejamos de pasar, mi comandante. Chulada, mi comandante. Sí, es una chulada. ¿Qué ruido hace, mi comandante? No, hombre. Hace mucho. No sé dónde es donde carga la batería. Señorita, aquí. Es que para quitarle esto. Miren, qué ruido. Ningún ruido, mi querido comandante. No, hombre. Es una chulada. Bendito sea de vuelta. Esta carcachita. Ah, es que venimos por la maleta, mi chale. Porque... Ah, mira, ahí arriba es donde tenemos el departamento. Allá derecho. Ah, ok. Me voy a parar aquí, mi comandante. Y en lo que yo salgo. Ajá. Y lo sé porque sí te como me traigo la escritura. Sí. Voy a... Si quieres... Si quieres...